Definitivamente malo, y eso tiene que ver con que todo está apuntando a que no se van a respetar, digamos, indicaciones muy puntuales que existen de parte del Consejo Federal de Medio Ambiente, que tiene una resolución que establece cuáles son las pautas metodológicas para actualizar el ordenamiento territorial del bosque nativo. Entre esas pautas hay, por ejemplo, para modificar el mapa se debe hacer a partir de un principio que se denomina de no regresividad. Esto es, si un lugar tuvo una determinada categoría de conservación, no se puede ir hacia abajo. En el mapa que originalmente aprueba la legislatura, es un mapa que después fue vectorizado, esto fue hecho, digamos, con un sistema que permite definir en terreno todo lo que tiene que ver la zonificación con la categoría de conservación, roja máxima, amarilla intermedia, y determinó que son prácticamente dos millones de hectáreas para cada una de estas categorías, dos para rojo y dos para amarillo. Entonces, en este momento, digamos, desde los sectores ruralistas van planteando que en realidad ese mapa... Está viejo. No solamente que está viejo, sino que está mal hecho, que no tiene fundamentos, lo cual no es cierto porque hay seis libros que indican cómo fue elaborado, digamos, para cada región, el ordenamiento de bosques nativos, y la pretensión entonces es bajar drásticamente lo que tiene que ver con las zonas de máxima protección. Caso puntual, por ejemplo, Federación Agraria plantea que la clasificación en rojo no debería superar las 500 o 600 mil hectáreas de las dos millones actuales. Y, sinceramente, ¿qué genera todo esto? Lo que va a terminar generando es mucha mayor vulnerabilidad ambiental. Ustedes están en una ciudad, han sufrido los embates de la inundación, y eso está relacionado absolutamente con qué se hace con el suelo y con la conservación del bosque nativo. ¿Cuánto terreno está hecho el cálculo, Federico, de cuánta cantidad de terreno que no estaba apto para determinados trabajos a partir de la nueva ley de bosques podría quedar dispuesto para que allí se trabaje? Bueno, todavía no conocemos el mapa. Esa es la realidad porque estamos debatiendo un montón de cosas sin que existe un mapa sobre el cual debatir. Y, de todas maneras, sí vuelvo a plantear pretensiones ruralistas. De las 4 millones de hectáreas que actualmente están en ordenamiento territorial, 2 millones en rojo y 2 millones de amarillo, Federación Agraria fue explícito que no debería superar las 2 millones. O sea, estamos hablando de que 2 millones de hectáreas, la mitad de lo que está clasificado como bosque, desaparezca del ordenamiento, con lo cual se puede intervenir sin mayor inconveniente, porque directamente no existe legislación que la proteja. Vos vinculabas el tema de las inundaciones. ¿Qué otra cosa se le dice al que no está imbuido en estos temas, o al tanto en el detalle, al ciudadano de pie que está escuchando la radio, acá al vecino de Jesús María, nos están escuchando en Córdoba, en buena parte de la provincia? ¿Qué otra afectación tiene para la vida cotidiana de la gente, o la vida futuro también de la gente, que del total de terreno que hoy se dice, miren, señores, no se puede aquí, porque esto tiene que ser un terreno de conservación? Bueno, ahora eso tiene un cambio central, que el 50%, prácticamente la mitad, es muy probable que se diga, bueno, ahora sí, avancen y trabajen. ¿Cuál puede ser la afectación, en términos, Federico, de traslado práctico y concreto para la gente? La más importante en todo lo que es el arco norte y oeste, en la parte llana, está relacionada con la desertificación. Esto hay que subrayarlo. Desde 1970 comenzó un ciclo húmedo importante, justamente por el cual se pudo dar el avance de desmonte en toda la zona norte de la provincia. Ya me molé desde Jusca y Sumaria hacia el norte, allí hubo un desmonte generalizado y eso tuvo que ver justamente con este ciclo húmedo. Pero los ciclos son ciclos, y cuando en un lugar uno ve una determinada vegetación que está adaptada a la sequía, esa adaptación no tiene que ver con un capricho. Sencillamente, a lo largo de miles de años de evolución, es lo que ha quedado, lo que se ha ajustado más a ese ambiente. Con lo cual, lo que quiero subrayar es que esta fragilidad ambiental que tiene que ver con estos ciclos, y que tiene que ver en particular con el norte y oeste de la provincia, que es semiárido, cuando las precipitaciones sean menores, sencillamente el suelo va a quedar expuesto a los agentes erosivos, el viento en particular, a partir de allí el suelo va a ser volado, y lo que termina quedando es el material grueso, que es arena, y con eso vamos a ir transformando nuestro norte y oeste en dunas, en médanos. Después va a ser obviamente una pista cuando las lluvias sean más profusas, más intensas, y pasa lo que ya nos ha tocado vivir, ¿no? Así es, así es. Y lo que quiero subrayar es que la desertificación como tal, en la práctica es un proceso irreversible. Cuando el suelo se vuela, se vuela la materia orgánica, eso no puede sostener vegetación, no sostiene vida. Entonces, lo que termina pasando es un proceso irreversible con el que perdemos el principal capital, no solamente la biodiversidad, la diversidad de animales, de plantas, sino también directamente perdemos a ese lugar como posibilidad productiva, aunque sea mínima. Entonces, el caso del Sahara, los subrayos, eso a partir de cambios climáticos que eran naturales, el Sahara era un ecosistema similar a lo que es el norte de Córdoba. Y ese ecosistema terminó siendo lo que nosotros, cuando hablamos de Sahara, imaginamos. Sí, sí, sí. Bueno, eso puede pasar en Córdoba. Y, a ver, yo tengo imágenes de la década de la noventa en donde eso ya estaba pasando en algunos lugares, por ejemplo, en el departamento Sobremonte. Entonces, si a eso le sacamos la cobertura vegetal, sacamos los 2 millones de hectáreas que pretenden directamente que no estén en el ordenamiento, y si de las 2 millones actuales que tienen máxima protección dejamos 500, 600 mil, francamente, estamos poniendo en riesgo toda la sustentabilidad ambiental de la provincia, convirtiéndola en desierto, y todo eso pura y exclusivamente por interés económico, no tanto ganadero, sino inmobiliario.